El tema tiene que ver con la nueva campaña, epidemia que se viene de dengue, porque nosotros somos endémicos acá, es decir, habitualmente cada año viene una epidemia de dengue, por lo menos una gran cantidad de gente que tiene dengue. Esto tiene que ver específicamente con un mosquito, con el Aedes aegypti, que tiene que ver con el descacharramiento de los lugares donde el mosquito prolifera. Ahora, la cuestión es decirle al municipio de Reconquista, pedirle al municipio, por eso es la comunicación nuestra y la preocupación, de que haga lo que tenga que hacer para eliminar el hábitat del mosquito, el Aedes aegypti. Es decir, que el descacharramiento, que el patio limpio, que lo implementamos nosotros cerca del 2010, cuando estuve como Secretario de Servicios Públicos, que se lo siga haciendo, porque evidentemente nuestra zona es un lugar donde hay muchísimo dengue. Todo hemos tenido dengue, todo hemos tenido dengue. En algunos casos fue muy fuerte y me acuerdo que en determinado momento Reconquista fue un centro, digamos, por la cantidad que tenía. Lo que estamos diciendo al municipio, señores, hagan lo que tengan que hacer, gasten lo que tengan que gastar, pero evitemos que la epidemia se siga propagando, por lo menos llegue a los niveles que alcanzó en el 2014, 2015, en el 2020, me acuerdo, el 2020, con una epidemia muy, pero muy, 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 muy grande acá, que tenía que ver con la proliferación de este mosquito. Que la municipalidad haga lo que tenga que hacer. Bueno, y después de lo que no depende necesariamente del municipio, pero es la cuestión de la famosa vacuna, ¿no?, que todavía no aparece. Hay una vacuna japonesa que ya está aprobada por el ANMAT, que veamos de qué manera se la va a implementar y cuando antes sea mejor. Ese es un tema de la implementación de la vacuna. El otro tema es que el colapso que se genera en el hospital, en el hospital nuestro uno pasa, yo paso todos los días porque bicicleteo por enfrente, la cantidad de autos que hay es increíble, es decir, el hospital Reconquista está colapsado en cuanto a la cantidad de gente. Con una epidemia de esta, con que haya 40, 50, 200 personas con dengue que necesitan internarse, se nos va a complicar la situación. Gracias. 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 Gracias.